Ha sido una muy buena iniciativa del gobernador que nos haya dado los anteojos, me vienen re bien, veo re bien, la verdad, no lo esperaba tan pronto, tan rápido. Fue muy rápido, ¿no? Sí, me sorprendió, así que no, muy feliz, muy feliz. Necesitaba uno, y tengo que contarle que si no se hubiera tenido los anteojos, lo hubiera reconocido realmente al señor gobernador cuando me visitó al hospital, ¿no? Pero un chiste, lo más como él lo decía, que lo abracé tanto ese día, que me emocionó tanto, y bueno, y a él le di personalmente, le di gracias Alberto por todo lo que me dio y lo que lo sigue dando, ¿no? A todo, que yo vengo de plan de inclusión y para mí algo muy especial, ¿no? La necesitaba mucho porque veía medio borroso y no podía leer bien, aparte. Y estuve esperando como cinco horas ahí en la fila. Mucho frío, pero bueno. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena, ahora los tengo los anteojos acá. Estuvimos primero por Santa Rosa entregando la primera entrega de los anteojos que hicimos en el marco del plan oftalmológico provincial. Para todos los afiliados de Dosep, estuvimos hace 15 días atrás, tuvo la primera etapa donde vino un camión con personal técnico y médico donde evaluó cada uno de los afiliados de Dosep. Y a los que se les hizo falta el anteojo, bueno, hoy lo estamos entregando. En Santa Rosa estuvimos entregando más de 100 y acá estuvimos entregando más de 150. Un lente hoy en una óptica está alrededor de entre 2.000 y 5.000 pesos. Hoy estamos entregando más de 250. Este es un plan, la verdad que es muy ambicioso. Un plan que el gobernador de la provincia nos pidió a nosotros en Dosep que lo iniciaremos. Así que bueno, estamos muy contentos en esta primera entrega. La verdad que es un plan excelente que lo impulsa Dosep. De la mano del director de Dosep, Nicolás Anzulovich, hemos venido aquí a Merlo con todo el equipo que él tiene ahí en Dosep, va a hacer la entrega. Obviamente la gente muy contenta, muy agradecida y muy necesitada de este plan que es completamente gratuito para todas aquellas personas que tienen la obra social y no solamente para el beneficiario sino también para la familia. Entonces, qué importante es pensar en estas políticas públicas y como siempre de la mano de nuestro gobernador Alberto Rodríguez Sá que siempre piensa de la periferia al centro. Entonces, se arranca siempre de la periferia y por último dejamos el centro. Por la mañana Santa Rosa del Conlara, por la tarde de Villa de Merlo, más de 250 lentes entregados con el costo que esto tiene si la gente lo tiene que hacer de manera particular. Sí, sí, la verdad que tiene un costo bárbaro más en la situación actual que estamos viviendo, una situación económica muy difícil. Y saquemos una cuenta, aproximadamente serían 3.000 pesos por lente lo que se gastaría la persona, más de 3.000 pesos, son unos 4.500, me animaría a decirte y la obra social se los entrega completamente gratuitos. Entonces, si sacamos cuentas realmente te das cuenta que es un gran beneficio para la sociedad y para todas aquellas personas que gozan de la obra social DOSEP, que es una obra social del gobierno de la provincia de San Luis.